hola amigos mi nombre es carlos soy de byweb.es y en el vídeo de hoy os traigo una web que nos permite eliminar el fondo de una imagen es decir nosotros por ejemplo necesitamos un diseño en el que tenemos un elemento de una foto y necesitamos quitar el fondo pues la web de la que vamos a hablar hoy hace esto aparte permite ciertas personalizaciones que las iremos a ver ahora entonces antes de empezar como siempre os agradecería que si os gusta el vídeo que vais a ver a continuación o el contenido que realizo le dierais un like al vídeo o suscribirse al canal activar esta campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos y también os invito a que si tenéis alguna duda o pregúntala dejéis en comentarios bien la web en sí es esta iréis punto bg vale cómo funciona pues es tan fácil como clicar aquí seleccionamos la imagen que en la que queramos recortar el fondo vale y aquí nos mostrará el antes y el después vale qué personalizaciones permite pues si quisiéramos personalizar algún fondo de una textura de un color le damos aquí editar vale y podemos subir nuestra propia imagen o podemos insertar alguna de las predefinidas por ejemplo si yo quisiera poner este tricolor lo pondría o si queremos poner un color liso pues nos seleccionaríamos de aquí vale yo en mi caso voy a dejar la imagen transparente y la descargo vale y ya lo último que faltaría pues bueno sería echarla en nuestra página web seleccionamos subir archivo seleccionar nos vamos a descargas y la subimos yo prefiero subirla sin un fondo predefinido salvo que no salvo que sean texturas si es un color liso lo podemos intentar aquí mismo vale o color liso o un degradado vale entonces ya desde aquí desde el fondo aquí fondo y definiríamos un color liso un degradado lo que nos interesa vale pues hasta aquí el vídeo ya sabéis cómo quitar los fondos a vuestras imágenes espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda si es así recuerda darle un like suscribirte al canal activa la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos y si tienes dudas o preguntas déjalas en comentarios nos vemos en próximos vídeos hasta luego